Tengo algo Está justo tapándose si seguimos en esta dirección O sea, tienes que volver un cachito para la derecha Marca la ubicación así podemos volver después Si, estaba intentando marcar pero no podía Sigo buscando igual mientras Si, si Yo estoy mirando también así que O sea, con el ojo nomás pelado Ya tengo algo más Buenísimo Listo Ok Voy a hacer un giro por izquierda